Vamos a leerlo antifonalmente, voy a empezar yo con el primero y cuando lleguemos al último lo vamos a leer todos juntos Porque a Dios le agrada que su pueblo participe en todo lo que es la programación para alabar su santo nombre Aleluya Bien hermanos, cuando estén listos me lo hacen saber con un amén de esos fuertes Aleluya, gloria a Dios por esos pulmones Llenos de la bendición de Dios Entonces como estamos listos vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu Gloria a Dios Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Una cosa he levantado a Jehová, esa buscaré Quien se le dio en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la emoción de Jehová y para ingirir este sentimiento Gloria a Dios Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mar Me ocultará de lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clavo En misericordia de mí Y respóndeme Mi corazón es el fin A mi rostro no conozco No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre les salen Con todos los logros que van a ingresar Enseñame, oh Jehová, tu camino Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos No me dejes ni me desampares Porque se han faltado por mí Y los que les pierden la libertad Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Todos juntos ¡Oh, Padre, Jehová! ¡Espérate y alíente de tu corazón! ¡Sí! ¡Espera a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Padre, gracias te damos Padre, porque nos has permitido, Señor Estar en este lugar buscando tu rostro, Padre Alabando tu nombre, Señor Buscando tu bendición, Dios Pedimos a Padre nuestro Que nos permita siempre estar en la brecha En tu camino, Señor Aunque angosto, Padre Cabe al negocio Tú nos da la fortaleza, Señor Mi corazón busca de ti Dice cada una de nuestras vidas, Padre Alientanos, Padre Con tu Santo Espíritu, mi Dios A cada día de nuestra vida Porque tu promesa es que tú estarás con nosotros hasta el fin Que tu ángel acampará alrededor de los que te temen, Padre Y nos defenderá, Señor Gracias te damos, mi Dios Porque hasta en este momento Nos has ayudado, mi Dios Bendito seas por siempre Bendito seas, mi Dios Te pedimos, Padre Que nos permita, Señor Buscar tu rostro con rectitud Con la rectitud que tú das, Padre Con la rectitud que tú esperas, tu Dios Por la transparencia De ser llamados signos hijos tuyos, Padre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Y lo creemos Aleluya Amén Continuando, hermanos Vamos a dedicarnos Con las alabanzas al Señor Que se gocen nuestros corazones Alabando a Jehová de los ejércitos A Cristo Jesús Y al invitado especial También en esta noche Amén El Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios Y el ministerio con nosotros Amén Gloria al Señor, hermanos Que el Señor les bendiga En esta preciosa noche Damos gracias al Señor Amén Porque nos permite poder estar en este lugar En últimas horas ya del año Y para nosotros Es un privilegio Muy grande poder Alabar el nombre del Señor Y poder adorarle con todo nuestro corazón Y Pueden sentarse unos segunditos Solo quiero decirles que Mi corazón es agradecido con el Señor Amén Porque He conocido un grupo de hermanos Amén El cual están aquí enfrente Que son bien especiales para mí Amén Amén Ministra en la alabanza Por mi hermano Cristo Feli Por las niñas de mi hermano Fidel Y por todos Amén Amén Creo que Amén De un ministerio de un ministerio de alabanza Amén Congregaciones grandes Amén Y solo están con una persona Que ejecuta la guitarra Amén Y En el Señor Amén Y le digo eso porque Quizás Nosotros En nuestros planes No sabemos el plan de Dios Pero nuestros planes Está de estar Este año más Con ustedes Amén Amén Pero no sabemos El plan del Señor Siempre buscamos la voluntad del Señor Y no la nuestra Amén Pero si le pedimos Que apoye a sus niños Si a sus hijos les encanta la música Apóyelos Si a sus hijos les encanta cantar Apóyelos Amén Porque es una bendición muy grande Poder tener a los hijos aquí Ministrando al Señor Cuantas madres No están en este momento de rodillas Pidiéndole al Señor por sus hijos Que los guarden en las fiestas Amén Amén Y es un privilegio grande Que los hermanos que tienen hijos aquí Amén Estén ministrando En el altar del Señor Amén Y por eso Algo ha conmovido mi corazón Porque muchas Congregaciones A los músicos Que quizás Muchos músicos Amén Han cometido algunos errores Y piensa Que todos los músicos somos así Amén Que todos los músicos somos orgullosos Que todos los músicos somos altivos Solo lo negativo Amén Y yo creo que el remanente fiel Es una congregación bien especial Amén Y no piense Eso del ministerio de alabanza de aquí Amén Amén Porque el Espíritu Da testimonio De cada uno de nuestros hermanos Amén Amén Gloria al Señor Y Gracias al Señor Porque nos esforzamos Porque cada día Las cosas nos salgan bien Amén Para agradar primeramente al Señor eros salmos Amén A través de algo A través de una alabanza Amén Con los milagros del Señor Del ministerio de la música Amén No dejemos al ministerio de la música Aparte Amén Porque al igual que el ayuno Al igual que la oración son armas poderosas la alabanza se ha comprobado bíblicamente que es un arma poderosa amén, gloria al Señor gloria al Señor yo tenía esa inquietud amén, para que ustedes nos apoyen en este nuevo año porque gracias al Señor Dios nos ha bendecido y nuestras metas son mayores amén, y poder acercarnos más a Dios, que si este año nos usó, que el próximo año que viene, Él pueda usarnos más, amén, para bendición amén, y para poder exaltar al Señor con todo nuestro corazón, y que a través de los cantos, de las alabanzas podamos ver milagros grandes dentro de la remanencia de Dios, amén así que, yo le invito a usted amén, y que siempre ore por este ministerio, por todos los hermanos que integran el ministerio de alabanzas, amén, y que no se olviden siempre en sus oraciones, amén y gracias al Señor y en esta noche siempre hemos declarado al enemigo y en esta noche se lo digo también, yo sé que me está escuchando que no importa la prueba las circunstancias que nosotros estemos pasando amén, pero nosotros no vamos a callar de adorar el nombre del Señor aleluya para eso hemos sido llamados amén gloria al Señor el gozo del Señor amén es nuestra fortaleza y en todo momento nosotros vamos a estar dispuestos a darle la alabanza al Señor el enemigo sabe amén de que nosotros somos un grupo que nuestro fundamento es Jesucristo amén y que no van a haber nada que nos pueda apartar de la misión de la cual Dios nos ha encomendado amén y por eso se requiere también el apoyo de todos ustedes amén yo sé que nos han apoyado bastante y sé que en momentos difíciles también ahí podemos estar siempre nosotros dándole gracias al Señor y para mí es un gozo especial gloria a Dios yo los amo bastante amén y no hay palabras como expresarles el agradecimiento que tiene mi corazón para todos ustedes y me gozo y mientras Dios nos tenga acá en este país vamos a estar siempre alabando el nombre del Señor amén gloria al Señor yo les quiero invitar a que se pongan en pie vamos a hoy sí vamos a alabar al Señor con gozo con alegría y para finalizar este año traemos alabanzas conocidas como que lleven un mensaje de libertad porque Dios nos ha hecho libres amén y vamos a cantar esas alabanzas amén y yo sé que que ustedes se gozan este nuevo año no sé cuántos se han aprendido las alabanzas nuevas que hemos entonado acá amén amén entonces hay que seguir alabando al Señor con ese gozo que caracteriza al hermanito fiel amén vamos a declarar que en esta noche la gloria es para Él amén el estado de la gloria es para Él para Él para Él el estado de la gloria es para Él ahora hay por la felicidad es para Él 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 el estado de la gloria es para Él ahora hay por la felicidad y la besada el estado de la gloria es para Él es para Él es para Él el estado de la gloria es para Él ahora hay por la felicidad es para Él es para Él para Él es para Él el estado de la gloria es para Él ahora hay por la felicidad son como ríos de agua viva en mi ser son como ríos de agua viva ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, yo estoy aquí, y soy yo, para decir, lo que me dio, que yo la mamá, que yo tu amor, vivo así, tú me vas y yo, yo tengo, yo soy tu alma, 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 ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, una vez más, yo tengo, yo soy tu alma, 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 yo soy Yo soy libre para avanzar, para cantar, para gozar. Libre, yo soy libre para levantar, para cantar, para gozar. Libre, yo soy libre para avanzar, para cantar, para gozar. Yo soy libre para avanzar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar. Yo soy libre, yo soy libre para avanzar, para cantar, para gozar. Libre, yo soy libre para avanzar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar. Y volverten sus hijos, yo soy libre para avanzar, para cantar, para cantar, para cantar. Yo soy libre para avanzar, para cantar, para rezar. Yo soy libre para avanzar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para rezar. Y por la sangre de Jesucristo, toda mi vida, hay poder, hay poder, sin igual poder, que Jesús se murió, y hay poder, poder, sin igual poder, que la sangre crece, hay poder, hay poder, poder, sin igual poder, que Jesús se murió, y hay poder, sin igual 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 poder ¡Gracias por ver! 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 Señor, tú y esta gloria Espíritu Santo Te dejamos en libertad, Señor Para que aministe nuestro corazón Aleluya, aleluya, aleluya Vine a adorar A Dios Vine a adorar a Jesús Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Vine a adorar A Dios Vine a adorar Con todo tu corazón Con todo tu mente Con todo tu ser esta noche Derrama tu alma Delante de la presencia del Señor Señor Vine a adorar A Dios Para ti, Señor Vine a adorar Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Vine a adorar Su nombre Vine a adorar Vine a adorar Mi vida En un día Muy especial Calvió mi corazón Y me mostró Camino Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que Monero Música Vine a adorar Noirrel Vine a adorar Si, Señor Asíiene toda la mano Viene a adorar Amén. 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 Todo es posible. Si puedes creer. Todo te es posible. Dice la palabra del Señor que si tu fe o mi fe fuere como un grano de mostaza, haríamos cosas grandes. Señor Jesús, Espíritu Santo, a ti atribuimos, Señor, todo honor y toda gloria, toda alabanza y adoración. A ti te damos, Señor, el imperio, porque solo tú mereces gloria y honor. Por eso lo confesamos con nuestros labios esta noche. Gracias, Señor. Medita en tu corazón delante del Señor. Medita en lo maravilloso que es la presencia del Señor. Yo te invito a que menciones y le digas al Espíritu Santo, Señor, toma tu corazón. Toma mi mente. Todo es posible. Si puedes creer. Todo es posible. Si puedes creer. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. La mano de Dios es su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer, se vuelve la mano de Dios. Es su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Si puedes creer, se vuelve la mano de Dios. La mano de Dios es su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Y si vivimos para Él. Y si vivimos para Él. Sea que vivamos, sea que vivamos. Como que juramos. Somos, somos el Señor. 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 Y si vivimos para Él. Somos el Señor. 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 Vamos a celebrar el Señor. Vamos a celebrar el Señor. Señor. Cuán grande es. ¿Cuántos creen? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que tenemos un poderoso jugante delante de nosotros? ¡Aleluya! contemplamos tu grandeza Señor contemplamos tu amor y tu fidelidad y tu creación ahora Señor porque eres digno de suprema alabanza y suprema adoración Señor Jesús Espíritu Santo te da un slow boy no tenemos paz gloria a tu nombre Jehová nuestra alabanza cantémosle al Señor esta canción de todo corazón con todo lo que tienes Señor Dios al ponte caen los cielos el pino a él las estrellas mít al oír tu voz el pino a él 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 ser y el pino a él o ¿En dónde estás tan solo? ¿Cuál agradeces? ¿Cuál agradeces? ¿Cuál agradeces? ¿Cuál agradeces? ¿Cuál agradeces? Corazón, que entona esta canción. Cuál grande seré, cuál grande seré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias por tu presencia en este lugar, Señor, gracias, gracias, toda honra y toda gloria, gracias, Señor. Nosotros hemos adorado y que nos ayude el nombre del Señor, amén. Yo les invito a que sigamos gozando y que en este nuevo año 2007 podamos aún, amén, pueden sentarse, podamos aún con más gozo, con más libertad poder adorar el nombre de Jesús, amén. Es un privilegio siempre grande poder adorar juntos al Señor, así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y deseo lo mejor para ustedes en este 2007, tanto espiritual como material, amén. Porque Dios ha prometido bendecir a su pueblo, así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nuestro hermano Héctor continúa con todos. Amén. Es algo curioso, pero esta tarde íbamos a una fonda, a un restaurante a traer la comida con mi esposa. Y hay una televisión ahí en este lugar, y veía yo a un poco de charlatanes mundanos, según ellos dándole la mano de Dios el paso, Dios regresa a lo que Él ha dejado, nada más. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Un aplauso de fuerza al Señor, hermanos. Créanme, Señor. Las palabras faltan, hermanos, para agradecerle a Dios lo que nace en su naturaleza, hermanos. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, lo más grande y lo más maravilloso que nuestro Dios nos ha dejado. Aleluya, hermanos. Yo quisiera agradecerle, verdad, a todas las hermanas que cocinaron. Cocinaron muy delicioso, hermanos. Amén. A los hermanos que también hicieron ahí. Un aplauso para las hermanas que cocinaron. Las hermanas que querían con su vida, gloria a Dios. Y a la España, que se sigan. También los hermanos, verdad, había varios hermanos que traían ahí sus soditas. Dios les va a multiplicar, hermanos. Muchas gracias. Eso es lo que a mí me gusta ver al pueblo de Dios, un pueblo dadigoso, para que juntos nos gocemos, hermanos, acá. Así es, hermanos, que verdad, tenemos unos 30 minutos para la enseñanza de esta noche. Así es de que yo quisiera agradecerle a Dios, hermanos, por haber conocido a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Déjeme decirle que el 31, el año pasado, yo estaba muy triste, amado hermano. Estaba con mi doctor lleno de lágrimas porque yo desde que conocí al Señor, me ha gustado, hermanos, pasar en la casa del Señor, despedir el año viejo en la casa del Señor y recibir el año nuevo también en la presencia de Dios. Y el año pasado fue una situación bien dura y bien difícil para mí. No es que hayan dado en el mundo, no. Estaba en una iglesia, la que no era la mía, ¿verdad? Por ciertas circunstancias que se habían dado en la otra congregación. Y yo me acuerdo que a las propias doce, hermanos, yo recibí una llamada de mi hermano Samuel que a mí nunca se me va a olvidar, ¿no? Amén. Como que había una conexión en el Espíritu Santo. Y solo el teléfono, hermanos, yo le contesté, me dice, el varón, Dios le bendiga, yo no sé qué sentido. Dios, hermanos, fue una llamada que cambió todos los planes, hermanos, cambió todas las cosas, las tristezas que yo sentía. Y yo me alegré, hermano, y nunca pensé que el Señor no iba a tener ese día, hermano. Amén. Pero está predicando la palabra del Señor a un pueblo que Él nos ha permitido, hermanos, aleluya, para servir a un pueblo que Dios ha traído a este lugar para que nosotros, amados, les vamos a ir primero y también servir con ustedes. Amados, este es su nombre. Gloria a Dios, a todos, hermanos, créanme que, verdad, me pasaría un montón de tiempo donde le gracias a cada uno, a cada uno de ustedes, hermanos. Dios le bendiga. Así es de que yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo treinta y tres. Vamos a leer del versículo doce al quince. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Éxodo treinta y tres, del versículo doce al quince. Amén. Leemos para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, el cual tú enviaste a esta tierra, Señor eterno. Aleluya, para que a través de su muerte, para que a través de esa preciosa sangre que él derramó en la cruz, tuviéramos, Señor, la vida eterna, la salvación. Aleluya, y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. En esta noche, Padre, gracias te doy por el regalo tan maravilloso que me das en este día, Padre, de poder, Señor, deleitarme en tu presencia y del regalo tan grande que me das de ser yo el portador de la palabra en esta noche, mi Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, aleluya, tome todo mi ser, que tomes el control de mi mente, de mis labios, de mi lengua, Señor amado, para hablar tu bendita palabra. Y que esta palabra, Señor, se pueda quedar en cada corazón, en lo más profundo, Padre eterno. Y que esta palabra que tú vas a poner en mí, se quede en estos corazones que estamos aquí, en este lugar, y que todo el año, Padre amado, sea una palabra de aliento, sea una palabra de fortaleza, mi Dios amado, la que tú vas a traer a mi vida, y a la vida de tu pueblo, que está aquí en esta noche. Gracias, mi Dios. Y la iglesia responde, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aleluya, ¿puedes tomar asiento? Y el tema de esta noche, lo he titulado, ¡Un año para Cristo! ¿Cuánto quieres tener un año para Cristo? ¡Y el Cristo! ¡Un año para Cristo! ¡Gloria a Dios! Hermanos, siempre que se acerca, ¿verdad?, el fin de año, y uno empieza a hacer planes, a hacer proyectos, a ponerse metas, y a ponerse muchas cosas, ¿verdad?, y muchas veces la gente se pone en la mente, hermano, de orar más, de leer más la Biblia, de buscar más de Dios, de ayunar, de consagrarse más a Dios. Hay otros que se ponen en la mente de ponerse a dieta, al otro que está de hacer ejercicio. Muchas veces en los gimnasios, el primer día, ¿verdad?, está lleno de gente, ¡Aleluya!, haciendo ejercicio porque se quieren poner en forma. ¡Gloria a Dios! Pues yo no sé cuáles sean sus planes para este año. Yo no sé cuáles sean las metas, los propósitos que usted tiene, ¡Aleluya! Pero la meta que yo tengo, ¡Aleluya!, en Cristo Jesús para este año, es pasar un año en Cristo, y con Cristo, y sirviendo al Señor, y buscar más a Dios, al consagrarlo más al Señor, orar más, leer la palabra, incluirnos, hermano, y servir a Dios, ¡Aleluya! Como que si este fuera el último año, hermano, de nuestra vida. ¡Aleluya! ¿Verdad?, como esa frase que hizo tan famosa el evangelista Billy Graham, que dice que hay que trabajar para el Señor como que nunca va a venir, pero esperarle como que si oye la tos se viene el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Mándole un aplauso al Señor! ¡Bien sabe decir, hermano, nuestra vida, a la vaga, esta es mi nombre! Antes, hermano, de entrar, a desarrollar el texto de la palabra que he leído, yo quisiera tener esta introducción, hermano. Mientras yo estudiaba y leía Juan, capítulo 6, donde, hermanos, ahí se relata, ¿verdad?, el milagro, hermanos. ¡Aleluya! Cuando estaba aquella multitud enfrente del Señor y, bueno, para que me entienda más rápido, para que pasemos luego al punto del mensaje, la multiplicación de los panes y los peces. Se acerca, había una gran multitud y se acerca Simón al Señor y le dice, mira, es mejor que mandemos a esta gente, que vayan a comer al pueblo porque es una gran multitud. Y le dice al Señor, ¿por qué no le damos nosotros de comer? Y le dice a Simón, 200 denarios no va a estar ahí para alimentar a este pueblo. ¡Aleluya! Dice el Señor, sabiendo, hermano, lo que él iba a hacer. Pero mira al Señor, le dice a Simón, aquí hay un jovencito que tiene cinco panes y dos peces. ¿Sabe, hermano, que eso hace, número 7, el número de Dios, número perfecto, hermano? Hay números importantes en la Biblia, hermano, no en numerología como la que usan los atrólogos y los satanistas, no. En la Biblia nosotros encontramos, hermano, números que el Señor ha usado, hermano, desde el principio. Es como el número 3, el número 7, el número 12 y el número 40. ¿Cuándo saben eso que aparece muchas veces en la Biblia? ¡Gloria a Dios! Entonces, hace el número 7, hermano, y ¿sabe lo que a mí me llena de gozo y alegría? Es que dice, hermano, que cuando el Señor agarra los panes y los peces y los levanta al cielo y pide a sus padres que los multipliquen, y dice que las multitudes se agolpaban agarrando los panes y los peces, y el Señor alimentó a más de 5.000, dice, sin contar las mujeres y los niños. Y ¿sabe, hermano, que dice ahí que después de que todos se saciaron, sobraron, ¿cuántas cestas sobraron? ¡12! ¡12 cestas! ¡¿Quién las dice?! ¡Gloria a Dios! ¿Será casualidad, amado hermano? ¡No! ¿El año cuántos meses tiene? ¡12! ¡Gloria a Cristo, hermano! Eso indica, aleluya, que después de que usted se haya saciado cada día, el Señor tiene provisión para ti, para durante los 12 meses del año, nunca faltará, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque hayan obstáculos, tú vas a poder vencerlos en el nombre del Señor, aleluya. Hermano, no hay cosa más maravillosa que tener el Señor, ¿sabe? Que el Espíritu Santo, hermano, para nosotros, es una forma para simplificarle. Dios en nuestra vida, es, hermano, como la campanita, aquella que está en los rines de boxeo, no sé, los varones, pues, verdad, a mí me gustaba el boxeo cuando andaba en el mundo, cuando tenía tiempo, ahora no, el Señor me ha quitado todo eso, aleluya. Pero como la campanita, hermano, cuando el boxeador, hermano, está peleando con su rival, y verdad, y está, hermano, aquel boxeador que ya está casi para irse a la lona, y el rival que tiene más fuerza, hermano, le quiere aventar un gancho al hilo para tirarlo a la lona, cuando de repente suena la campanita, hermano. Y dicen los salvos a la campanita, hermano, así es el Señor con nosotros, aleluya, aunque el diablo muchas veces, aleluya, hermano, nos da una ventaja por nuestra desobediencia, pero hermano, cuando el Señor ve que tú ya vas a caer a la lona, viene el Espíritu Santo, y le dice al diablo, porque este es mi hijo, y yo estoy aquí para que ustedes me toquen a la lona por él. Nada más de ser tu nombre. No, es una cosa maravillosa, hermano. Mire, yo estaba viendo, hermano, en una biblioteca que yo tengo, la arqueología, la fotografía, hermano, de Jerusalén, la fotografía de la tumba de Jesús, allá el pozo de Jacob, hermano, y estaba viendo, hermano, cuando el Señor dice, hermano, que allá en Jerusalén, se me escapa el nombre, hermano, del estanque de Siloé, que han hecho como un túnel, y la gente allá, allá en esa área, hermano, de Israel, de Irán, de Siria, todo eso, es más cabelano que el petróleo, y allá como abunda tanto el petróleo, se pelean por el agua. Ahora, entonces, mientras yo veía eso, hermano, me abría el Señor el entendimiento, hermano, para entender lo que el Señor dijo en Juan. Dijo, pondré en ti, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, pondré una fuente que salte para vida eterna. Hermanos, digo yo, ¿por qué dijo el Señor eso? Hermanos, en el tiempo que el Señor dijo esas palabras, usted no se imagina la maravilla que era, hermano, tener en su casa la propia fuente, tener un churro de agua potable, así como en nuestros países, tal vez en un cierre, nunca la gente pensó que iba a tener un chorro, hermano, de su lado, de el chorro de que cayera el agua potable allí. En aquellos tiempos que Jesús dijo eso, eso era algo de mucho valor, hermano. Entonces dijo el Señor, el gozo, la presencia mía, que yo voy a poner en sus corazones, es como una fuente de agua viva que va a fluir para la vida eterna. Hermanos, cuando el Señor dijo esas palabras, que era algo de valor, hermano. Mire, y empecé yo a darle gracias a Dios levantar las manos, Señor, gracias. Es que a veces, hermano, nosotros leemos la Biblia de pasadas, así de carrera, y no entendemos lo que el Señor, hermano, quiso decir. Aleluya. Pero qué lindo es Dios, hermano, que nos regala en esta noche estar en este lugar, aleluya, ven. Adorando y glorificando su nombre. El tema, le dije, que es un año para Cristo. Yo quisiera, hermano, analizar los cinco propósitos, que usted y yo debemos de tener para tener un año para Cristo. Amén. Para vivir un año en Cristo y para Cristo. Y el primer propósito, el primer propósito, amados hermanos, que nosotros debemos de tener es serle agradable al Señor. Amén. Eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, ya sea presente o ausente, procuremos siempre serle agradable y al Señor en todo. Amén. Serle agradable. Búsquenos ahora, alguien que me lo encuentre. Segunda Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Vamos a leerlo para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo, allí en ese pasaje de la Escritura. Amado sea su nombre. Amén. Alguien que lo tenga, léamelo, por favor. Gloria a Cristo. Primera, Segunda Corintios, capítulo 5, el versículo 9. Amén. Amén. Por lo tanto, procura también al ausente o presente serle agradable. Serle agradable. Eso indica, amados hermanos, que la meta de nosotros para este año será serle agradable al Señor en todo. y como nosotros vamos a agradarle al Señor siendo obediente, hermano, a su palabra. No, hermanos, a lo que diga yo. No a lo que diga cualquier predicador que puede venir aquí o cualquier líder. No, es a lo que dice la palabra del Señor. Amén. 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 ¿Cómo usted le puede ser obediente al Señor? Yo veo gente, hermano, que un día como hoy es para estar en la iglesia, hermano, no estar acá. Hay gente que dice que quiere serle obediente al Señor, no viene a su culto. Amén. No le pierda el Señor con su diezmo. No es agradable al Señor en cuanto a la ofrenda. Mira, hermano, mientras yo oraba ahora yo digo, ¿cómo hay gente, hermano, que puede ser posible que levanta las manos al cielo y llore, Señor, te amo, Señor, te amo? ¿Sabe que amas más dinero que al Señor? Amén. ¿Por qué cuando ve esos billetes verdes no quiere dar el Señor lo que es del Señor? Amén. ¿No cree que yo estoy reclamando? No. Es que eso no es para mí. Y la bendición no es para mí, no es para la iglesia. La bendición es para usted, alamado, este es su nombre. Tú tienes que hacerle grabado y todo. ¿Se acuerda que cuando uno lo dice aquí como que no dan muchas ganas de decir amén? Ese hermano que cuando cuando gana poquito dinero sí, bien le dan al Señor, pero cuando el Señor nos empieza a bendecir, ya no le gustan. Y eso es equitativo, hermano. Entre más usted le da al Señor, más nos va a bendecir. Y usted más le da al Señor. Dice que cuando el Señor nos pide porque nos quiere dar. ¿Verdad? Así es, hermano, en los caminos del Señor. Pero muchas veces pasa, hermano, como la neta de aquel evangelista que dice que estaba dando una conferencia, un seminario a unos líderes que estaban con deseos de servir al Señor y querer aprender. Él dijo, yo nunca me arrepiento, dicen que dijo él, de haber hecho lo que yo hice cuando empezó mi ministerio. En una oportunidad, dijo, él tenía yo cinco dólares y era todo lo que yo tenía. Y era todo lo que yo tenía. No tenía para pagar la renta, no tenía para comer, no tenía para pagar mi familia, no tenía nada, absolutamente nada. ¡Gloria a Jesús! Dice, es lo mejor que yo pude haber hecho, darle todo lo que tenía el Señor con la viuda. Dice, ¿usted estaría dispuesto a hacer eso? Le pregunta al pueblo. Y dijeron algunos hermanos, sí, porque nosotros amamos al Señor. Y se levanta uno medio humildito que estaba allá en la esquina y le dice, y luego después de que él había dicho eso empezó a decir todos los logros que él había tenido, las cuentas que tenía en el banco, las casas que tenía y se levanta acá el que estaba en la esquina y le dice, mire Señor Evangelista y usted estaría dispuesto a hacer lo mismo hoy en día. ¡Gloria a Dios hermano! ¡Aleluya! Cuando tenía poquito sí, ahora que tenía millones no. Yo creo, hermano, que admiro a las personas, ¿verdad? Personas, claro, que no han tenido trabajo por mucho tiempo, pero miren, cuando han tenido trabajo y ahora en el primer cheque de los primeros que se acuerdan es el Señor alabado, sea su nombre para siempre. No crean que es alabanza mía, no, que el que nos va a premiar es Dios, porque es lo que Dios quiere que le mostremos su amor, que seamos obedientes, que seamos agradables a Él en todo. Bendito sea Dios. Obedientes, hermano, en todo, sea que en la iglesia, sea fuera, a donde quiera que estés. Vamos a ser, esa es la métrica, serles agradables al Señor en todo, donde quiera que estemos. Aquí en la iglesia, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en todo lugar. Agradables al Señor. Ese es el primer propósito para poder tener un año para Cristo Jesús y en Cristo. Y el número dos, un lema maravilloso, hermano. El vivir es Cristo. Eso dice Felipenses, a ver, alguien que me busque Felipenses 2, versículo 21. Felipenses 2, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Amén. Felipenses 2, versículo 21. Dice así, hermano, en el nombre del Padre. Gloria a Cristo. Porque todos buscan lo suyo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Dice. Gloria. Felipenses 2, versículo 21, ¿verdad? Ahí se ha leído. Amén. Gloria a Cristo. Pero dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo. Gloria a Dios. Entonces, la meta de nosotros debe ser, hermano, vivir para Cristo. Vivir para Cristo, hermano, se refiere a que nosotros vamos a tener, hermano, una sola cara. No vamos a ser como el camaleón. Ay, santo. Que aquí tenemos una personalidad y allá en la calle nos transforman. El camaleón cambia de color. Amén. Amén. No. Dice que para nosotros el vivir, el motivo de nuestra vida va a ser Cristo. El motivo de nuestra vida no va a ser para hacer ganancias en el mundo. Si usted es obediente al Señor, el Señor le va a bendecir. El Señor le va a multiplicar las bendiciones. Aleluya. Si usted no va a poder contar las maravillas que va a ser si Dios, si usted es obediente al Señor. Amén. Vivir para Cristo. Y el número tres, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 versículo 31. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, créanme de que yo no quiero, hermanos, que aquí en la iglesia o yo en mi persona, hermanos, nos vaya a pasar como lo que dijo el Señor de aquellos que estaban morando en el templo. Como el fariseo que se golpeaba el pecho y diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy pecador como estos otros. Te doy gracias, Señor, porque yo diezmo. Te doy gracias, Señor, porque yo ayuno tres veces por semana. Y mira a este que no lo hace, que no le importan los demás. Dice, ¿verdad? Como aquellos que ayunan y se... Sus rostros, ¿verdad? Todos desgreñados allá y orando, levantando la mano en la plaza. Dice, la recompensa ya les fue dada, la recompensa de los hombres, ¿no? Siempre que usted y yo hagamos algo, hermanos, para el Señor, que sea para Dios. A usted que no le importe, aleluya, si a alguien le da o no le da gloria, a usted que no le interese. Lo importante, hermanos, aleluya, que es que todo lo que usted hace para el Señor y si usted le da para Dios está siendo escrito allá en el libro de las hijas, al lado de ese nombre. Ese hermano debe ser la meta de esos hombres. Y no me interesa, hermano, que usted me diga, mire, qué bonito predicó, hermano, qué bonito cantó. Porque nosotros aquí, como dice el hermano Zulman, lo que hacemos, lo hacemos para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Lo importante para nuestra vida es agradar al Señor, aleluya, y muchas veces que aquí voy a tener que decir cosas que a usted no le van a agradar, pero lo importante es agradar al Señor, hermano, aleluya. Nuestro lema debe ser como Pablo. Él dijo, hermano, si yo, como siervo de Dios, todavía agrado a los hombres, no sería siervo del Señor. Amén. Aleluya. Nuestra meta, hermano, es hacerlo todo para la gloria del Señor. A ver si se acuerda, hermano, de los propósitos que usted tiene que tener en este año, yo también, para nosotros tener un año victorioso en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Ahora, el número cuatro, en Filipenses tres. Aleluya. Gloria a Dios. Este quiero que lo leamos, hermano, en Filipenses tres, versículo trece y catorce. Amén. Trece y catorce. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Filipenses tres, catorce, trece y catorce. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya, amén. Olvidando todo lo que quedó atrás. En nuestra meta debe de ser, amados hermanos, como cuando nosotros soltamos una palabra que ofendió a una persona, usted no puede agarrar la palabra y volverla a meter en la boca. Amén. Cuando una palabra ya salió, hermanos, de nuestros labios, nosotros, aunque hayamos herido a otra persona, nosotros no podemos agarrar esa palabra y meterla en nuestra boca. O como cuando uno se sube, amados hermanos, a un carro y usted empieza a ver el piso, ¿verdad? Y ve que el terreno va corriendo. Usted no puede recuperar esos tiempos pasados, dice Pablo, olvidando todo lo que queda atrás. No importa lo que usted ha hecho este año, no importa lo que yo he hecho este año, o lo que yo haya hecho hasta hace una hora, eso quedó atrás, hermano. Porque hay mucha gente que se ha quedado en el yo era o yo hice, yo hice esto, yo hice esto, yo era aquello, yo ayunaba, yo oraba, eso he visto mucho yo aquí, he podido platicar con alguno, que mi hermano, yo no veo que ustedes juren aquí, yo no veo que usted ayuna, mire, yo le voy a recar que me ayunemos. No, yo no voy a ayunar porque usted me arrete, no, yo voy a ayunar porque yo debo de ayunar porque soy lleno de Dios. Pero mire hermano, yo estuve con él, una vez allá en el baile, en mi casa, con él allá orando y clamando al Señor y mire, y yo chineándolo, contumereándolo, hermano, pero uno debe ser hasta cierto tiempo, hermano, ¿verdad? Digo el Señor, dicen que esto es el que quiera venir por de mí, el que no, hermano, no, hay que buscar otro que ese sí va a querer. A la mano sea su nombre, hermano, yo diría, nuestro lema debe ser, hermano, borrón y cuenta nueva. Borrar todo, hermano, ¿verdad? Si usted se equivocó, cometió errores, eso es tiempo pasado. Dice, olvidando todo lo que queda atrás. O yo diría, hermano, las cosas que nosotros debemos de dejar atrás, que nos estorban, que son obstáculos en nuestra vida, para que nosotros crezcamos en los caminos del Señor, para que nosotros maduremos en los caminos del Señor. Y mire, mientras yo, hermano, estaba orando al Señor, una de las principales cosas, hermano, que nosotros debemos de tratar de dejar atrás, y es el obstáculo más grande que el diablo usa contra los hijos de Dios, eso se llama el temor o el miedo. Usted no se imagina, hermano, esa arma que tiene el enemigo para infundirnos temor para que nosotros no crezcamos. Y en este año, hermano, yo le he pedido al Señor, aleluya, que una de las cosas que yo debo dejar atrás es mi temor, es el miedo. Vamos a dejarlo atrás, hermano. ¿saben? El temor, el enemigo lo usa así como los que somos del campo, pues entendemos, ¿verdad? Esto que yo les voy a decir. El diablo usa el temor, hermano, como el zarcillo. ¿Qué zarcillo? Anillo. Ahí en el campo a los chanchos, a los cerdos, cuando andaban ahí rompiendo el terreno, se pasaban los cercos, ¿verdad? Les ponían un pedazo de madera aquí o les ponían un alambre, un anillo en la boca para que no estuviera arando. Pues eso usa el diablo, el temor en nosotros, aleluya, para que no avancemos en los caminos del Señor, para que nosotros pegamos, aleluya, los temores que ponen en la vida. No, hermano, no. ¿Sabe usted, hermano, que el temor es lo contrario a la fe? El temor es lo contrario de la fe. el temor, el miedo, hermano, es algo que le vamos a pedir al Señor dejarlo acá. En nuestra vida. Vamos a ser, hermano, como el salmista. No decir, no voy a temer, pero decir, no temeré, no temeré porque yo estaré confiado. Como el salmo que le diga mi hermano, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque se aguapa conmigo. el temor es lo contrario de la fe. Le decía, es como decirle, mira Dios, mira Señor, yo no creo a lo que tú dices, yo no creo a lo que dice tu palabra, yo voy a creerle al que me infunde el temor. ¿Y quién es el que infunde el temor? El diablo. Que el Señor lo reprenda, aleluya, para novarse su nombre. ¿Sabe, hermano, que el temor es igual que cobardía? ¿Sabía usted? Que el miedo, tener temor en los caminos del Señor, no solamente para servirle a Dios. Hay gente tan temerosa, madre hermano, que tiene temor, tiene miedo hasta para ir a buscar trabajo. Si usted tiene necesidad de algo, hermano, yo no voy a tener temor si me estoy muriendo de hambre, claro que el Señor no me va a dejar. Porque dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni sus simientes en el indio, el pan. Y ahora esa palabra la declara y el Señor va a proveer para mí. Amado sea su nombre. Pero hay gente tan temerosa, tiene miedo de llamar hasta para una compañía, ¿verdad? Allá que solo hablan inglés y yo no, hablan inglés, no voy a amar. Están temblando. ¿Qué le voy a decir no se habla de inglés? Usted puede. Amén. Usted aviente, usted tiene a Cristo con usted. Aleluya. Tiene el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque dice que ahí en Apocalipsis 21 y el versículo 8 yo quisiera que lo leamos. Para que vea lo que dice la palabra. Le digo que el temor es algo que le vamos a pedir al Señor dejar atrás. Temor tenemos que tenerlo para no pecar contra el Señor. Pero temor para servirle a Dios. Temor, aleluya, para prosperar nuestra vida. No hay que tener temor. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Fíjense, fíjense, hermano, lo que es temor y mucha fe. Miren lo que dice. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero los cobardes, oiga, ¿se había puesto a pensar eso usted? Pero los cobardes y incrédulos no se está, no se está repitiendo solamente a aquellos que no han creído en el Señor. Sino a los incrédulos que no creen a la palabra del Señor. A los que no creen que tenemos un Dios que es poderoso. Aleluya. A los que tenemos un Dios que es el dueño de la plata. El Señor dice pide poderencia a las naciones. Amén. Amén. Pide, dice, y te dará poderencia a las naciones, dice el Señor en tu palabra. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Pero los cobardes y incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua de fuego que arde. Amén. Con azuflo. Amén. Mientras yo analizaba esto y venía este versículo, hermanos, a mi mente, Dios mío, lo que nosotros, en lo que nosotros caemos, hermanos, por andar en tanto temor con el Señor. ¿Cuántos van a seguir teniendo temor? Ninguno. Nunca. Nuestro. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que nunca se nos olvide. Aleluya. Esa palabra que el Señor ha puesto en su corazón para no tener temor, para no dejar, para que nosotros le creamos a Dios. Aleluya. 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 Dios no miente. El Señor siempre dice la verdad. Amén. No solo dice la verdad, Él es la verdad. Amén. Dios es la verdad. Aleluya. Aleluya. Ahora yo le digo, hermanos, la raíz o el principio del temor, ¿sabe usted cuál es? La raíz o el principio del temor es el temor a la muerte. Aquí viene todo el miedo y todo el temor. Cuando una persona ve en un carro y no puede manejar muy bien y va a tener un accidente, no crea que tiene temor porque el carro se le va a destruir. ¿Por qué cree que tiene temor? Porque tú quieres morirse. Entonces, de ahí viene, hermanos, la raíz del temor, la raíz del miedo, la raíz de la incredulidad es el temor a la muerte. Pero yo le tengo una buena noticia. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte. Aleluya. Y dice la Biblia que si Cristo venció, nosotros también hemos vencido con Él. Gracias. Hermano, mire, a veces, hermanos, nosotros, el Señor nos da tantas cosas. Mira, el día de ayer yo lloraba y mi cara le dije, Señor, ¿por qué estas cosas yo no las había entendido? A ver. Que el temor, hermanos, la raíz del temor es el temor a la muerte. Dice, y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, vivimos para el Señor. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Si la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, Él nos ha dado espíritu de coger, de amor y de dominio propio. Alabados a su nombre para siempre. Hermanos, dicen que agarraron a un hermano, ¿verdad? En los tiempos de guerra lo agarraron y le digo, mira, te vamos a matar. Olviden, ustedes a mí no me pueden matar. Le digo, ¿por qué no te podemos matar? Yo morí cuando sentí a Cristo. Te vamos a meter a la cárcel. Aunque me metas a la cárcel, yo estoy libre, ¿no es? Porque Cristo me hizo libre. Sí, hermano, no tenías temor. No hay que tener temor en el Señor porque, hermano, la muerte para nosotros no existe. A ver, aleluya, nosotros nos espera una eternidad en la ciudad celestial alabada. Sea su nombre para siempre. Aleluya. Y la promesa, hermano, miren, porque ya son las, faltan unos tres minutitos para las doce, amados hermanos, pero creo que esta palabra que Dios ha traído a su corazón va a transformar su vida y va a cambiar, hermano, su manera de pensar, de dejar atrás los temores, de dejar atrás, aleluya, la incredulidad, de dejar atrás la falta de fe y a creerle al Señor. Amén. Pero, hermano, la promesa en el número cinco dice Moisés al Señor ahí en Éxodo 33 y el versículo 14 le dice si tu presencia no va con nosotros no nos saques de este lugar. Dios ha prometido a nuestros hermanos ir contigo. Dios ha prometido ir conmigo. Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de botilla dice el Señor. Yo me voy pero solo nos quedan. Enviaré el Consolador el que va a estar con ustedes. Aleluya. Hasta los últimos instantes, hermano, hasta que el Señor nos chame a su presencia. Alabado sea su nombre. Y le dice, hermano, las promesas. Le dice el Señor, yo te he conocido. Si el Señor nos trajo en su camino es porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nos formáramos en el bien de nuestra madre, el Señor nos conoció. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Salve sea el Señor. Yo estoy con vosotros dice el Señor. Y Moisés le dice, si tu presencia no va a ir conmigo o diría yo con nosotros en este lugar no nos saques de aquí. Yo te digo que si tú te sales de la iglesia el Señor no va a ir contigo. Por eso el Señor si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí Señor. Mejor no estoy acá en la iglesia porque aquí el Señor sí está conmigo porque aquí tengo la cobertura del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Aquí están con el ojo de Israel con nosotros. No te vayas no hay motivo para que tú te vayas aleluya allá afuera. Póngase de pie en esta noche. Señor te doy gracias Dios en el nombre de esta noche. Oh bendito Dios hermanos levanten la mano al cielo cierren los ojos no quiero a nadie con los ojos abiertos hermanos se han llegado las doce hermanos el año viejo se va y un año nuevo aleluya que viene Señor te damos gracias dele gracias Señor por estar aquí en la iglesia despidiendo el año viejo aleluya que se va todas las cosas malas que le han pasado si fue un año malo aleluya pero ya se fue y en este año viene prosperidad en este año viene bendición aleluya en este año vendrán cosas grandes aleluya en el Señor Señor te doy gracias en esta noche mi amado Dios porque en este día Padre me has permitido estar en este lugar compartiendo tu preciosa palabra Señor eterno mira Señor en este año posiblemente mi Rey yo no hice las cosas que tú hubieras querido Señor que yo hiciera para ti pero te pido Señor que en este año que ya empiece Señor en estos momentos oh bendito Dios en este año aleluya que tú nos cuides bendición que tu Espíritu Santo aleluya fluya y nos llene con desfe aleluya que eche fuerte el temor de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús mi amado hermano que le voy a pedir a cada uno de los hermanos que usted abrace a un hermano y le ponga mano y llore por él aleluya que declara bendición en el nombre de Jesús de Nazaret oh Padre mío hermano suelte palabras aleluya proféticas bendiga su hermano en esta noche yo lo bendigo en el nombre del Señor y declaro Señor que tú abrirás los cielos que tú abrirás la ventana de los cielos mi Rey aleluya y que sobreabundará en nuestros hogares aleluya que tendremos crecimiento espiritual Señor así como también con mi médico en la iglesia Padre en esta noche mira tu pueblo que en esta noche estamos aquí durante tu presencia clamándote y dándote gracia mi Rey por este año que se va y este año nuevo Señor que estamos recibiendo en estos precisos momentos aleluya donde en diferentes partes del mundo Señor amado hay abrazos hay alegría hay gozo hay lágrimas de agradecimiento Señor por todo lo que tú has hecho en nuestra vida mi Rey en el nombre poderoso de Cristo te doy la gracia mi Dios te doy la gracia te doy la honra y te doy la gloria mi amado Dios mira este pueblo Señor amado que está aquí habemos muchos Dios eterno que nuestros seres queridos están allá en nuestros países pero ya Señor aleluya hasta allá vaya la bendición hasta que vaya la bendición a nuestras madres a nuestros padres a nuestros hijos a nuestros familiares Señor eterno que en estos momentos los ponemos en tus manos Señor para que la gracia tuya Señor eterno nos alcance aleluya que en este año nuestros familiares puedan venir a los pies de Cristo Señor aleluya aquellos que no han sido salvos en este año vendrán a los caminos del Señor aleluya al que no tuvo financieramente en este año Señor amado tú vas a abrir las ventanas de los cielos aleluya y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde el Señor en este año Dios de la gloria aleluya te damos las gracias por todo lo que hicimos y te pedimos perdón Señor por las cosas que no pudimos hacer que no pudimos hacer Señor en tu obra pero te pido Señor que en esta liga nos estamos depositando en tus poderosas manos Señor para que tú tomes el control de nuestra vida y que seas tú mi Rey amado yendo nuestro camino y sobre todas las cosas Señor que tú nos alumbres que tú nos guíes que sea tu palabra Señor la lámpara que alumbre nuestro camino aleluya al amado sea tu nombre Señor para siempre oh mi alma Señor te adoro en esta noche mira tu pueblo Señor que está clamando por ellos por los familiares allá en nuestro país en Honduras en Nicaragua en Guatemala allá en El Salvador al amado sea tu nombre Señor Eterno Señor Señor comienza a abrazar a todos los hermanos y diga feliz año nuevo dígale feliz año nuevo que Dios se bendiga dígale feliz año nuevo gloria a Dios siga abrazando ahí dígale feliz año nuevo que Dios se bendiga feliz año nuevo feliz año nuevo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios comienza a abrazar a su hermano abraza a su madre y bendiga en el nombre de Jesús de Nazareno gloria a Dios proclame bendición proclame bendición proclame bendición en el nombre de Jesús de Nazareno en el nombre de Jesús de Nazareno alégrense alégrense de una sonrisa de una sonrisa a su hermano y dígale juntos estaremos hasta la muerte junto hasta la muerte a mi gloria a Dios en ese lugar bendito sea el nombre de Dios bendito sea tu nombre rey gracias señor gracias gracias gloria a Dios mándenle un abrazo a sus seres queridos allá en Guatemala Honduras El Salvador Guatemala a donde quieren que ellos están mándenle un abrazo en el nombre de Jesús de Nazareno amén gloria a Dios gloria a Dios vamos a olvidar este año estamos aquí para conquistar la tierra que Gabán nos prometió amén gloria a Dios hermano feliz año amén gloria a Dios 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 señor yo pongo este ojo gloria a Dios oh cúbrelo señor con la corasta del espíritu aleluya el yerno de la salvación gloria a Dios La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, para que pueda apagar el hogar de fuego, aleluya, hermano. Gracias. 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 Muchas bendiciones. Ya no hay nada que me puede hacer desistir. Gracias. 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 Mucho miedo, hermano, yo para nada, pues, usted sabe, cuando uno viene en el mundo, pues, como las parrandas y todo eso, es lo mejor para uno, pues, ahí se la pasa, y entonces que ahora veo la gran diferencia, y me encuentro aquí, pues, fuera de peligro, porque aquí estamos seguros, yo sé que pudimos, pudimos a muchos de nosotros andar en esa oscuridad, pero desde un principio Dios nos escogió, y nos guardó, y es por eso que ahora estamos aquí para testificar y decir, que Dios me ha guardado, que Dios me ha guardado a mí de muchas, y yo tengo un inmenso, un inmenso agradecimiento con mi Dios, porque Él ha sido misericordioso con gloria, y yo, a mí como siempre, hermanos, me han gustado esos signos, yo les sigo cantando, estos signos, espero que a ustedes les guste, porque ahora de la muerte que Cristo hizo en la cruz, y que Él nos salvó, se entregó por todos nosotros, así es que hermano, cantémosle al Señor, ustedes se lo sepan y me ayudan, veía en cuenta cruz al Salvador Jesús, quien por mis pecados se entregó, y pude en el instante recibir, su luz, su luz, su luz, es el inmenso de un día conmigo, de la vida y tan madre, Tuve sumido en el error, perdido entre tinieblas sin saber que había una vida para mí. Más hoy por mí Jesús, yo sé que habitaré la patria celestial de Dios. Cuando a la cruz llegué cansado de sufrir, los brazos del Señor abiertos vi y pude comprender su inmenso amor y ver que fue por rescatarme a mí. Yo sé que con Jesús caminaré, la gloria de su rostro alabaré. También sé que su amor Él me dará y alegre yo estaré, pues mi alma guardará por toda la eternidad. La gloria de Cristo Jesús, yo sé que todos anhelamos ese día. Así es que, hermanos, que Dios le pedí a cada uno de ustedes y sigamos gozando y fuera sueño. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias. 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 Y déjeme decirle que no hay nada de más bendición para el hombre que tener un hogar en orden. Amén. Porque una casa dividida no puede prevalecer. Y es por eso que el maestro de Galilea dejó bien establecido, ¿verdad?, que las mujeres estén sujetas a sus maridos y que los maridos amen a sus esposas. Amén. Aleluya. No dijo, volteen a ver a diestra y así. ¿Verdad? Suena como baños de pureza, pero que no es posible si se le pide a Dios con toda la fe y con todo el corazón. Los testimonios que se escuchan de esos hogares sólidos es porque son hombre y mujer que buscan la voluntad de Dios. Amén. Y solamente cuando Cristo está en el hogar es cuando Dios te ama a su bendición. Amén. Nosotros tenemos este privilegio. Somos una gran familia. Amén. Pero en lo privado de nuestra familia, la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Amén. Y a eso se debe. Por amenaza. Amén. 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 Gracias. Y vamos a buscar en Santiago 4, versículo 4. Lo vamos a leer. Gracias. 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 Amén. 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 Usaba anillotos y diamantes Y yo me miraba linda en mis manos La gloria es para Cristo Y yo decía Yo no me puedo quitar esto A mi me gusta Pero una vez yo le pedí con todo mi corazón Al Espíritu Santo Que me quitara eso Porque los hombres allá me decían Las mujeres que tienen a Cristo No me han enfrentado Mira tú como andas con esas pinturas de uñas Y esa ella andaba en color anajada Con el pelo anajado andaba en cedilla Hermano de pantalón bien socado La gloria es para Cristo Y andaba, era mi padre Me encuentro una señora Que yo le compraba ropa Y me dice Bueno y como que vos sos cristiana Andas de prenda Andas de pantalón El pido Lo que justamente dicen que me están criticando Yo me puse ropa hermano La gloria es para Cristo Cierto día Más hermano Yo tuve como Decía hermano Él hizo Cuando uno tiene una religión Como el Espíritu Santo Más hermanos Él lo cambia Nosotros no podemos cambiar Por nosotros propios Por nuestros méritos Sino que el Espíritu Santo El que trata con la vida Cabe con nosotros En mi cuarto Nosotros llamamos por la Javeria Y por Lucía Te muero Incada Yo le pedí Quítame Pero que a ti no te agrada Amados hermanos Yo no les puedo decir Cuánto Quítame Pero una vez Quítame Pero yo les tengo A certificar Amados hermanos Ahora Doy un libro de alabanza Porque ya no me siento bien Andar de pantalones Aunque esté frío Mi jefa me dice Yo tengo a Cristo en mi corazón Y yo le pedí a mi Dios Con todo mi corazón Amados Mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad de Dios Amados hermanos Recuerde que por sus frutos Los conoceré Y será pagada de Dios Hasta la misma familia Se admira Amados hermanos Tu cambio Tu forma de ser Yo era tremenda Vulgar Amados hermanos Yo no se notaba Con el pez Para arriba y para abajo Y mi esposo me regañaba Y me decía Déjame hablar así Que un día Déjame Eso es lo que yo Pero yo no tenía Cristo en mi corazón Amados hermanos Pero yo me quedé Aceptada Amados hermanos Cuando El Espíritu Santo Le quitó Esa boca sucia Amados hermanos 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 Cuando nosotros Compramos la casita Que Dios nos dio El vecino Que se llama Ser cristiano Pero nosotros Ya lo hemos visto Con su cerveza En la mano Son un moreno Se llama Serpente costal Cuando ellos Pensan Que nosotros Vamos a comprar Para armar Bebedera Porque cuando Un latino Que no tiene escrito Lo primero que Hace fiesta Comienza a hacer Esta borrachera Invitar Las amistades Y después Vienen Como perros Y gatos Peleando Y cual fue El chaco De ellos Que vieron Una vez Decía Pente costal Parquean En el De mi casa Y preguntaron Ellos son cristianos Hasta el día Hoy Los que miran Al borracho Es de los grupos Familiares Amados hermanos Que entra Y salen Hermanos Amados hermanos Porque ya Vamos a Cristo Solo digo Amados hermanos Que el Espíritu Santo Es el que nos Hace cambiar Nuestras vidas Amados hermanos Si tu hablas Malas palabras Pídale Pienso Que el te lo va a quitar Amén A como lo hizo conmigo Amén Dios me bendiga La obra y la obra Es para Cristo Amén Siempre hay una primera vez Pero hermanos Hoy no hago mucho Amén 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 dejaba acá detrás una esposa peleonera, enojada, y siempre había discusión. Por eso se le digo que yo tuve paciencia. Pero, un buen día, yo me fui para Guatemala por nueve días, y se quedaba enojada, no se quedaba cristiana, sino que se quedaba mundana, aunque vivía en su casa. Totalmente, yo venía con la plena certeza y la decisión firme de decirle que en la maleta misma que yo traía del viaje, solo iba a poner un poco más de ropa, y ella se iba a quedar con todo, y que yo no quería más esta situación, es que hasta ahí llegábamos. Pero mi sorpresa fue cuando yo llego al aeropuerto, salgo de ahí, estaba ella y me dice, mi hijo, yo lo vine a esperar. Y le digo yo, más serio, qué bueno. Y me dice, seguidamente, yo estoy yendo a la iglesia evangélica. Qué buena falta le hacía, qué buena decisión. Pero sí, el Espíritu Santo de Dios obra aún hasta en los impíos. Porque les habla. Y a mí algo me dijo, y fue el Espíritu Santo de Dios. No la cortes, hombre. No te la perdás. Va a ser de bendición. Y dije yo, bueno, por lo menos me sigue ayudando a pagar la renta. Así que sigamos. Sigamos lo que el Espíritu Santo de Dios revela. Porque produce buenos frutos, hermanos. La voluntad de Dios no es casarse ahora y divorciarse desde hace unos dos años. La voluntad de Dios dice que se unirán los dos y serán una sola carne y que no se pare el hombre lo que Dios unió. Y es la responsabilidad del hombre y de la mujer, no solamente de uno. El mantener en Cristo ese hogar unido. Y hasta la luz de la noche de hoy, Dios ha bendecido mi hogar. Gracias a Dios. Oh Dios de todo poder, de todo honor y toda gloria, Señor. Estamos aún aquí delante de tu presencia. Dios mío, porque sabemos que tú haces perfectas todas las cosas. Así como las has hecho en cada uno de estos hombres pioneros que tú has puesto al frente de este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este nuevo año, Padre, venimos pidiendo la cobertura total para ellos, para sus hijos, sus esposas. Oh Dios, en el nombre de Jesús y todas sus familias. Dios mío, deja caer el peso de gloria y sabiduría sobre ellos. Dios mío, siguenle dando la capacidad y la fuerza como hasta ahora lo han hecho, porque se han sabido parar, Señor, al frente y en la brecha, lo que tú les has encomendado hacer. Venimos en el nombre de Jesús, declarando toda cobertura. Padre, en el nombre de Jesús, toda protección, sea un payado de ángeles alrededor de sus hogares, de sus vidas, de sus familiares, de la congregación en la cual tú les has encomendado llevar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú has visto su corazón cada día, tú has visto su levantarse y su acostarse, Señor. Tú has visto sus corazones y la disposición que hagan ellos. Por eso, declaramos bendición y los ungimos para que en el poder del Espíritu Santo se rejuvenezcan y tomen fuerzas aún mayores. Este año, por el poder de tu palabra, lo confesamos, lo creemos. En el nombre de Jesús, declaramos todo tipo de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret, por el poder de tu santa y divina palabra, Señor amado, así es, lo esperamos y así sea hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cada ministerio por nombre lo ponemos delante de ti. Cada trabajo en ellos, en nuestros líderes, en mi hermano Fidel, en mi hermano Samuel, Señor, en mi hermano Héctor, Señor, y mi hermana Vilma. Señor, ponemos sus ministerios en tus manos. Sabemos, Señor, que es una gran responsabilidad la que ellos llevan en sus manos y la que tú has puesto en ellos. Por eso te pedimos a ti, que tú seas multiplicando el fruto de sus manos, como hasta ahora lo han hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos. Amén, amén.